¡Eres una gran! ¡Los hermanos! ¡Primicia! 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 Zapatillas.com ¡Lo Nuevo Nuevo! ¡Primicia! ¡Exitación! ¡Lo Nuevo Nuevo! Me respaló, me respaló lo que me digan, me respaló lo que me digan Sigue conmigo, yo me quiero quererme, ya no me importa cómo me digan ¡Chistas y me gustan! Me respaló, me respaló lo que me digan, me respaló todo, me digan ¡Todo! Si me puede que yo no me quiero quererme, ya no me importa, todo me digan ¡Me reza! ¡Primero soy yo, segundo soy yo, tercero también solo soy yo ¡Otra vez! ¡Primero soy yo, segundo soy yo, tercero también solo soy yo Y se era un líder de la vida Para hacerse un líder de la vida ¡Los, los, 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 los! Gladys, Catlana, Muriela Las únicas e incomparables Y son continentales, chicas, rusas y cabrones Todo me resbala lo que tiene la gente ¡Sigue! ¡Muévete, muévete, Santiago! ¡Muévete, muévete! ¡Estoy tan emocionada! ¡Chicas, ¿cómo dicen? ¡Ceico, Cipriano! ¡Me resbala lo que me digan! ¡Me resbala lo que tiene la gente ¡Si me quieres, voy a dejar de quererme! ¡Ya no me importa, solo me... ¡Muévete! ¡Me resbala, me resbala lo que tiene la gente ¡Me resbala lo que tiene la gente ¡Si me quieres, voy a dejar de quererme! ¡Ya no me importa, solo me... ¡Me resbala lo que tiene la gente! ¡Primero soy yo, segundo soy yo, tercero también, solo soy yo! ¡Ya no me importa, solo me importa, solo me... ¡Esto es yo, segundo es yo, segundo es yo! ¡Tribuição! ¡Exitación! Búbete santiagera, búbete santiagero, gózalo, 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 gózame, gózame, ahora Para quitarle la importancia de lo que digan, o la vida De mi lado estamos en la vida, hace cien o más temor Y cantamos Para quitarle la importancia de lo que digan, o la vida Se miran cada vez que salen, acusen a nuestra tormura ¿Sí o no? Ahora sí ¡Una botecita! ¡Una botecita! ¡Una botecita! ¡Esa botecita! ¡Mira, búbete, la búbeta! ¡Mira cómo es! ¡La búbeta, la búbeta! ¡Mira cómo es! ¡La búbeta, la búbeta! ¡Mira cómo es! ¡La búbeta, la búbeta! ¡Mira cómo es! ¡Arriba, arriba! ¡Repárense en casa! ¡Ya vienen! ¡Ságanle una caja, dos cajas, tres cajas! ¿Hay chela o no hay chela? ¡Hay chela o no hay chela! ¡¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡¿Dónde está? ¡¿Dónde más salario?! ¡Dónde está, Juli!